Ángel Cristo revienta Supervivientes 2024 y deja pálido a Carlos Sobera tras denuncia de Kiko Matamoros. Muy atentos a lo sucedido ayer en el plató de Supervivientes, donde Ángel Cristo se plantó frente al juego sucio de la organización y tuvo además un encontronazo con Carlos Sobera. La edición del reality se acerca a su final, después de que todo se haya decidido acelerar para que dé comienzo cuanto antes. El superviviente suele estar, pero lo cierto es que los escándalos y las polémicas no se terminan. Podemos hablar de una edición manchada de principio a fin, que empezó con lo de Carmen Borrego, que fue de las cosas más lamentables que se han visto nunca en un reality televisivo. Y a partir de ahí, todo lo que se ha ido destapando y conociendo, el trato a favor de la organización con algunos concursantes, la manipulación, los guiones... Por cierto, tenemos que comentar lo que dijo Kiko Matamoros en Ni que fuéramos Sálvame. Ojo con el mensaje del tertuliano a la dirección de Supervivientes, quien se ha explayado como nunca antes. Diría que es una rajada histórica. Yo creo que muy pocas veces hemos visto a un Kiko Matamoros así. Y fijaros si tiene motivos. En este caso, su enfado evidentemente tiene que ver con lo que ha pasado con su hija, otra concursante de la edición que también ha denunciado las malas prácticas de la organización. Pero bueno, vamos primero con esto de Ángel Cristo Junior, quien se niega a seguir participando del circo después de que le hayan utilizado. Estoy convencido de que hay muchas de las cosas que sucedieron en Honduras que todavía quedan en silencio, que no se han querido contar. Pero ya solo con lo que sabemos es para echarse las manos a la cabeza. Algo muy, muy gordo ha tenido que pasar porque no es normal lo que está pasando con algunos concursantes. Antes de continuar, vamos a hablar sobre lo que cuenta el televisor al respecto. Ángel Cristo sigue dando que hablar tras su polémico paso por Supervivientes 2024. El exconcursante ha tenido que volver a repasar algunas de sus polémicas más sonadas debido a la reaparición de Aura en Plató tras ser expulsada. El reality no ha pasado por alto el tremendo encontronazo que los dos protagonizaron y que motivó la huida de Ángel. Yo creo que ya lo ha sucedido, lo conocéis de sobra. Desde el primer momento, Aura se ha mostrado dispuesta a entablar conversación con Ángel Cristo ante la impasible actitud del joven. De hecho, el hijo de Bárbara Rey ha evitado en todo momento dirigirse a la Canaria. O sea que básicamente, Aura le ha pedido disculpas por aquella tremenda burrada que le soltó en aquella discusión que mantuvieron. Y frente a esto, Ángel Cristo considera que le están tratando de volver a utilizar para generar contenido. Él se niega a contestar porque no quiere participar de eso. Y claro, ahí tenemos a un Carlos Sobera que evidentemente cumple órdenes y que trata de reconducir la situación y le dice, ¿Cuándo saliste de la isla? Uf, ni siquiera me acuerdo ya, contesta Ángel Cristo. A lo que Sobera dice, en tres semanas no te ha dado tiempo. O sea, podemos ver como el presentador le está presionando para que responda a esas disculpas de Aura. Ángel insiste en que necesita ordenar sus ideas y darle una vuelta. Y es curioso porque Aura incluso parece dar la razón a Ángel Cristo en este sentido. Y dice que ella cree que tampoco es el momento para ponerse a hablar de las cosas en directo. Y claro, esto provoca que el presentador se indigne porque él lo que quería era una reconciliación en directo y dice que no es el momento. Me vais a perdonar, pero es el momento extraordinario. Seguro que podéis quedar los dos juntos en una cafetería, lo que queráis. Y estará muy bien que lo hagáis, pero que lo hagáis aquí, en el programa en el que habéis estado tantos días. Creo que también está muy bien. El público también está esperando que os contéis cosas, que os digáis cosas. Hay que decir que aquí también lo que hay es un problema de fondo en la productora de Supervivientes, en cuatro. También están muy mosqueados con Ángel Cristo porque él todas las exclusivas las está dando en el programa de viernes que pertenece a otra productora, pertenece a Mandarina. Ahí también hay una rivalidad entre productoras dentro de Telecinco, que tampoco es nada nuevo. Y fruto de todo esto, Carlos Sobera le lanza una puya a Ángel Cristo. Dice el hijo de Bárbara Rey, Lo entiendo perfectamente, pero creo que todavía no estoy preparado para hablar de esto y quiero, de alguna manera, pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta. A lo que dice Sobera, hoy es martes. Y contesta Ángel Cristo, martes ni te cases ni te embarques. Y contesta a su vez sentador, ya es cuando se la tira. Hay algún refrán en viernes. Y por si no había quedado bastante claro el malestar en la productora de Supervivientes, fijaros también lo que le dice Alexia Rivas, que estaba sentada en el plató los viernes. Bien que rajas aquí, no rajas nada. Y los viernes, bien que rajas. Y Carlos Sobera, poco después, vuelve a insistir. Supongo que en otro programa y en otro lugar tendrás la oportunidad de explayarte. No quieres hacerlo conmigo, ¿qué le vamos a hacer? Pero, Ángel Cristo insiste en que no está preparado y el presentador sentencia diciendo lo siguiente. Permíteme que dude mucho que tú no estés preparado para algo en la vida, pero mucho. Así que, básicamente, es tan que echan humo con Ángel Cristo porque no les entra al juego. Y estoy convencido de que tiene sus motivos. Que tú digas algo lo entiendo perfectamente. Pero, creo que todavía yo no estoy preparado para hablar de esto. Y quiero, y quiero de alguna manera hacerlo, pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta. Hoy es martes. Martes ni te cases ni te embarques. El viernes, hay algún refrán que se pueda aplicar. Pues el viernes no lo sé. La verdad es que nunca me he sabido ese. Sí, pero los viernes, bien que rajas aquí, no rajas nada. Otro mensaje de la usuaria, la bruja Cotilla, que también explica perfectamente lo que acabamos de ver. Ángel, sin darles ni media palabra gratuita, y dice, No estoy preparado para responder algo. Alexia, Borrego y Sobera hacen referencia a los viernes. Si les parece, lo ponen verde y lo expulsan. Y luego les hacen el programa bien. Por Ángel, efectivamente. O como dice la frase, aparte de Poo no voy a poner la cama. Bueno, pues eso es básicamente lo que Ángel Cristo les vino a decir ayer. Han jugado muy sucio en Supervivientes. Lo venimos diciendo durante toda la edición, pero ayer el remate ya definitivo fue lo que dijo Kiko Matamoros desde Ni que fuéramos Sálvame. Comentaba ya algo al comienzo del video. El brote que tuvo ayer el tertuliano, de verdad que es para la posteridad. Para poneros un poco en contexto, también de lo que es lo que ha pasado, recordar su hija Laura Matamoros, que fue también concursante de esta edición, publicó un mensaje al igual que ha pasado ya con otros concursantes, quejándose de las malas prácticas de la organización. A esto responden desde Supervivientes diciendo que nada más lejos de la realidad, que a Laura Matamoros la habían protegido. Y esto provoca el tremendo cabreo del colaborador que vemos a continuación. Sois unos manipuladores. No tenéis un dedo de vergüenza. Vosotros no habéis protegido a nadie. Vosotros habéis utilizado a la gente, sus debilidades, sus posibles enfermedades, sus incapacidades en un momento determinado. Vosotros tenéis una responsabilidad. Y es que si alguien no está en condiciones psíquicas de ir ahí, es no llevarle. Y para eso tenéis que pasar los filtros médicos, porque os lo exige el código ético de la cadena esa. Bueno, esto que Kiko Matamoros denuncia de entrada es gravísimo. Está acusando a la organización de Supervivientes, ni más ni menos, de que ni siquiera realizan las debidas pruebas a los concursantes para evaluar si se encuentran en las facultades mentales adecuadas para participar en ese reality. Pero es que todavía hay mucho más, tal y como vais a ver a continuación. Que vengáis ahora a jugar así de sucio, me parece repugnante. Sois peores de lo que pensaba, mucho peores. Sois unos golfos. Y aquí tengo conversaciones con vosotros cuando estaba mi hija allí, y vosotros también, con responsables de primera línea de la productora. Y cuando reclamé lo que estabais haciendo con mi hija, me dijisteis que allí en Honduras no sabíais lo que pasaba. Aquí la habéis utilizado de mala manera, como un monigote. Pero, vosotros le habéis dictado lo que tenía que decir, y luego la machacabais aquí y lo permitíais, y lo asuzabais, y lo engordabais. Que evidentemente habéis editado los vídeos para vuestra conveniencia. No te jodes, a mí me vais a tocar ahora mismo. Bueno, hay que decir también que muchas de las cosas es cosas, escuchando denunciar a Matamoros tampoco nos pilla por sorpresa. Porque ya habíamos llegado a un punto en el que la manipulación era muy descarada. Efectivamente, Matamoros confirma que esto también tiene tera. La cosa es que a su hija le dictaban por un pinganillo lo que tenía que decir. Y sabemos perfectamente que se constituye ni un guesno concursante, ni el único con el que ha sucedido esto. O si no, que le pregunten a Jimmy, que lleva muchos años en esto, que conozco muy bien la industria. Que sois unos golfos, y os lo digo así. Y si queréis, me lleváis a un juzgado que os voy a sacar todo lo que tengo. Me tenéis ya hasta aquí. Hasta aquí, bastante prudente ha sido mi hija hablando y contando lo que ha contado. Hay cosas que por pena no le he contado a ella, que desconoce de cómo habéis funcionado, de cómo habéis operado, de lo que le habéis vendido allí para seguir utilizándola como un monigote. Bueno, la cosa se está poniendo muy fea, como podéis comprobar. Aquí ya se incluso de ir a un juzgado. Yo en este caso sí me creo el enfado de Kiko Matamoros. En otras ocasiones hemos podido decir que en este programa tienen también una fanática bastante importante por ir contra Telecinco, pero en este caso yo sí veo a un padre muy con lo que ha sucedido. No me aguanté un asalto, ni un asalto que os quede clarito, que os quede muy claro. Hay que ser muy golfo para vender lo contrario de todo lo que habéis hecho. Vosotros no habéis protegido a nadie, habéis protegido a quien os ha interesado, a quien representa a esos sí los protegéis. A lo que os viene bien, para seguir lucrando, luego, y crear personajes televisivos que los tenéis agarrados con un contrato. A eso sí los protegéis. Esto no deja de ser otra cosa más de la que también hemos venido hablando del doble rasero con algunos concursantes. Veáis el ejemplo. No tiene nada que ver el trato que recibió Carmen Borrego, que fue súper descarado, que eso está apañado desde el principio para que se fuese a las pocas semanas.